Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Julio? Muy bien, ¿y tú Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, pues venimos aquí de mirefaccion.com.mx El día de hoy vamos a hablar de qué Julio? Hoy vamos a hablar de otra línea de la marca Monroe que es la Monroematic Plus Ok La caja azul Ok La gente lo conoce así Ya tiene mucho tiempo este amortiguador en el mercado, ¿no? Sí, es como, ahora sí, un amortiguador que todo el mundo conoce Claro Y lo identificas visualmente por su color característico Muy bien, vamos a ver qué viene dentro del amortiguador Sí, claro, vamos destapándolo Súper bien Tengan el privilegio de verlo ustedes primero Antes que nadie, ¿no? Antes que nadie Viene aquí Que yo con este Ajá Esto nos explica qué incluye esa bolsita Claro Y la bolsita y el amortiguador Ok Es este Visualmente, como les decía, pueden reconocer que es de la línea Monroematic Plus por su color azul Azul Y al igual que otros Viene con su Este Sello de seguridad Para evitar que Mientras vaya viajando Se bota el amortiguador Se expanda O algo que lo pueda Lo pueda dañar Ok Primero encontramos En específico Este amortiguador Viene fabricado En Estados Unidos Tiene grabado el número de parte Pero Una pregunta ¿Todos son de fabricados en Estados Unidos? Eso es a lo que iba Muy bien Este Puede que su amortiguador esté fabricado en Estados Unidos Puede que esté fabricado en México En Tailandia En China En Corea ¿Y dependiendo de lugares Porque es calidad menor? No Monroe va a ser una marca Tan grande y tan prestigiosa Sí Cuida mucho Que en todas sus plantas En todo el mundo Ok Se sigan los mismos procedimientos Los materiales tengan la misma calidad ¿Y cómo se aseguran Más pruebas? ¿Cómo se aseguran que funcione así? Tienen Tienen una serie de pruebas de calidad Que les permite estandarizar Este Y asegurar esto Por eso es que Monroe es una de las marcas Que más garantía Más tiempo de garantía Oferecen sus productos Porque tienen la seguridad De que es un producto fabricado De forma excelente Entonces Si es de México Estados Unidos Tailandia O cualquier otro lugar del mundo Y es de Monroe Tiene la misma calidad Exactamente Exactamente Incluso aquí especifica Que esta es la parte La parte inferior Ok La parte que va A la base de amortiguador De su coche La parte superior Algo importante es No todos los amortiguadores Se van a ver así Dependiendo de su carro Tienen diferentes formas Entonces ¿Cómo podemos saber eso? Hay que entrar a Miraflacion.com.mx Metemos los datos del carro El amortiguador Y nosotros les mostramos Las imágenes Los precios Las compatibilidades Las existencias Algo súper súper importante Tiene que ver Con este papelito Que tengo aquí Que son las garantías Lo quité rápido Porque viene con datos Del cliente Pero Este formato de garantía Lo que hace es Nosotros recibimos Amortiguador En caso de que llegara a fallar Después de los años Que ustedes compren Con nosotros Y Automáticamente Les generamos Un formato Donde nosotros Mandamos el amortiguador A Monroe Ellos lo aprueban Primero tienen que verificar Que no esté mal instalado ¿Por qué? Porque es muy importante Seleccionar A mecánicos Certificados Mira Julio ¿Qué pasa si una persona No tiene un mecánico Certificado O no sabe instalarlo? ¿Qué puede hacer? Primero A veces suena como Como juego Pero Pues esta cosa Soporta el coche Claro O sea Hace que la llanta La baje La mantiene pegada El piso Entonces Es su seguridad Es muy importante Que juegan con alguien Experto Certificado Que utilice La herramienta indicada Tanto O para comprimir El resorte En el caso De los delanteros Que vienen con el resorte O traseros Este Que apriete bien El amortiguador Que lo deje bien instalado Que haga un trabajo Ahora sí que Es su seguridad Entonces Vale la pena Invertir En un servicio Este Certificado Pueden acudir Con nosotros Tenemos un servicio De instalación Con mecánicos Certificados Que adiciona A la garantía Que tiene el producto Nosotros damos Una garantía Sobre el servicio Que es un poco Entonces Garantía Sobre la instalación Y garantía Sobre la modula Así es Oye está súper interesante Así es Digo es algo Que puedes ofrecer Al igual que una marca Como Monro Cuando tienes la certeza De que está siendo Un producto O un servicio De calidad Y fíjate Algo que se me hace Muy interesante A mí como Néstor Es Que las mujeres Es los que más Consumen El servicio De instalación Yo creo que se les hace Bastante cómodo Porque llegamos Hasta las puertas De su casa O oficina De nuestras clientas Y nuestros mecánicos Certificados Que al final Nosotros somos Los que ponemos Al final Siempre somos Los responsables De todo Entonces Se sienten Incómodos Yo creo que es el respaldo Que les damos Como empresa Que no No en todos lados Puedes obtener Claro Totalmente Entonces Algo Que también Necesitamos mencionar Para que nuestros Consumidores sepan Es Que tan importante Es el vendedor Al momento De seleccionar Monro ¿Cómo puedo saber Que es un buen Vendedor? ¿Por qué es importante eso? Si claro Yo lo quería Al momento De comprar Un producto Como amortiguadores Unos balados Cualquier pieza Buscaría Primero Que fuera Un distribuidor Certificado O utilizado Por la marca ¿Por qué? Porque me daría La confianza De que es Un producto original Ok Que me van a apoyar Con mi garantía Oye ¿Hay monro o pirata? Sí Si hay películas Monro No hay pirata Sí Entonces Y son de dos A procesos Exactamente No hay garantías ¿Por qué? Muy importante eso No hay garantías Y lo que vemos Es que muchas veces Ofrecen un producto barato Dicen Ah es que yo Lo compré De lo que Sobró De un inventario De Monroe Y por eso Lo traigo barato Exacto O yo lo Lo retrabajé En mi taller Le puse unas cositas Y por eso Me permite ser barato Sí claro No hay una historia De temor Que he escuchado Es que Los perforan De aquí abajo Los rellenan De aceite De transmisión O aceite Para motor Normal Los cargan Y los vuelven A soldar No No hagan eso Su vida Vale la pena Invertirle En un producto De calidad Lo barato Puede salir caro Bastante Verdad Entonces En resumen Entren a Acción.com.mx Seleccionen Con el vehículo Adecuado Porque nosotros Decimos la compatibilidad Adecuada No compren barato De estos vendedores Piratas Porque les puede salir Muy caro Y si necesitan Un servicio De instalación De amortiguadores Contáctense con nosotros Tenemos talleres Certificados Que nos van Que los van a apoyar Con estas necesidades Y mecánicos Que pueden ir a su casa O a su trabajo Totalmente Y las clientas Van a quedar muy contentas ¿Verdad? Que es Los consumidores Que más Han aprovechado El servicio De instalación En sus casas Oficinas O talleres Certificados Pues muy bien Muy bien Este ¿Cuál es el siguiente video Julio? Viene Ahí Viene un video Sorpresa Ok Va Entonces Viene un video Sorpresa Que ya es Por lo que Veamos En el video Pasado Que es la La línea Magnum Ok De Monroe Perfecto Vamos a revisarla Y próximamente Vamos a también Revisar Un producto Que no cualquiera Vende en México Ajá Que son amortiguadores Y bolsas de aire De la marca Arno Ok Si tú tienes una Lincoln ¿Dónde compras los amortiguadores? No, no tengo forma Nada más la agencia Nada más la agencia Sí, es correcto Hasta que lleguemos nosotros Exactamente Entonces Sintonícenos Y nos vemos pronto